Buenas noches, continuamos con la conferencia de prensa de la Champions Cup, nos acompaña el director técnico Héctor Altamirano del Club Sport Herediano, procederemos bajo el mismo esquema para las preguntas Buenas noches Buenas noches profe, vamos a saludarlo, René Trejo de Fox Sports, quisiera preguntarle cómo lo deja la cara del equipo, me parece que dieron un muy buen primer tiempo, cómo se siente usted, cuáles son las sensaciones decía el día de ayer que el objetivo de su equipo era dejar una cara distinta ante una gran afición que vino no sé si 100, 150 Bueno, buenas noches, primero agradecerle a la afición el viaje que hicieron, después estoy tranquilo estoy contento, creo que recuperamos muchas cosas para mí el accionar del equipo me deja tranquilo creo que competimos de buena manera creo que hicimos un partido bastante bueno, donde dejamos de tener atención en las jugadas a balón parado, pero bueno me voy tranquilo, estoy contento creo que disfrutamos esta competición, me hubiera gustado competir de la misma manera en el partido de ida hoy me queda claro le quedó claro a los muchachos que cuando estamos bien enfocados bien centrados y siguiendo el plan de partido podemos competir y hoy me voy contento por por cómo se compitió No Héctor, buenas noches Tony Ares de Radio Colombia Buenas noches ¿Qué cambió precisamente del partido de la semana pasada a hoy que se ve tan tan diferente el equipo que se ve incluso incluso mejor y hasta da la impresión que le sienta mejor jugar aquí que jugar en en casa ¿verdad Lerediano? Bueno, yo estoy contento creo que había sido un trabajo que veníamos haciendo simplemente habíamos caído en una desconfianza que no nos permitía avanzar y seguir por el camino que veníamos trabajando hoy felicitar al equipo me parece que el plan de partido fue bastante bueno contento me voy contento me hubiera gustado insisto que hubiéramos competido de la misma manera en el juego de la ida pero contento tranquilo por lo que se viene feliz de llegar a estas instancias feliz de competir contra un equipo importante en México y contento con el accionar del equipo y cómo nos plantamos el día de hoy Marco Patiño de la agencia Pressport preguntarte ¿cuál es la conclusión que llegas ya al final del torneo ya para ustedes llegó ese final pero tuvieron una muy buena actuación con Toluca hoy dieron buena tuvieron una buena cara terminan entre los ocho mejores del área y un mensaje que le podrías mandar a la gente que pues si se hizo presente hubo mucha gente y no dejó de apoyar nunca pese a pues lo abultado que era el resultado ¿no? insisto agradecerle a nuestra afición el apoyo creo que eso también fue fundamental lo hablamos un poco antes del partido que tendríamos que ser agradecidos y mostrar ese esfuerzo en la cancha por esa gente que vino por la gente que se quedó pero sobre todo también por nosotros por nuestra familia en lo personal estoy contento estoy contento con la participación del equipo creo que fue un torneo bueno para nosotros me parece que tenemos que aprender y necesitamos entender que hay que competir siempre hay que competir siempre son series difíciles rivales complicados pero creo que hoy el equipo mostró que tenemos potencial para poder seguir compitiendo de esta manera y ser más regulares en estas competiciones por acá Héctor buenas noches hola amigo cómo estás muy bien y tú bien qué bueno me presento igual Marcelino Fernández del Castillo yo tenía el gusto de conocerte oye Héctor bueno te tocan en este torneo dos series contra equipos mexicanos ganaron una pierden en esta ocasión pero qué sensación te queda cómo crees que haya quedado la percepción del fútbol mexicano crees que se haya volteado a ver a ti y digan caray ahí está Héctor Altamirano en Centroamérica cómo es que se fue por qué no está aquí crees que que de alguna manera se haya volteado a ver hacia ti después de de esto que mostraste en estas dos series yo soy feliz donde donde yo estoy siempre lo he dicho donde confíen en mi trabajo ahí voy a estar si cambió la percepción o no yo sé quién soy yo sé cómo trabajo sé de mi preparación y hoy estoy feliz en el lugar donde estoy espero estar aquí muchos años obviamente entiendo que resultados muchas cosas pero hoy estoy en un lugar correcto para mí y nada soy feliz y a mí en lo personal me encantó poder disputar estas series con los equipos mexicanos pero hoy hoy estoy contento hoy estoy enfocado vamos a a nuestro torneo donde tenemos que recuperar puntos se viene el cierre de torneo y hay que competir de la misma manera pero hoy estoy feliz donde estoy qué tal nuevamente Roberto Rodolfo Méndez de Radio Colombia estamos en vivo ahora esto que mencionó lo último es más para para nosotros que para para la CONCACAF digamos el torneo local con la una de cal y otra de arena no se pudo pero ahora sí se tiene que concentrar de viaje está apretado esto un punto San Carlos un punto a prisa y ya usted compite el próximo sábado venimos haciéndolos era normal ahora a nosotros nos toca recuperar gente creo que necesitamos eso enfocarnos creo que hoy las sensaciones del partido a nosotros anímicamente nos permite creer que estamos en buen camino insisto yo conozco perfectamente al plantel trabajamos todos los días sé la capacidad de cada uno entiendo que hay momentos de incertidumbre hacia afuera pero nosotros el equipo está fuerte está consciente y hoy el torneo está así que nos toca competir volver a recuperarnos y volver a competir el día sábado porque tenemos que defender ese liderato y tendremos que empezar a conseguir puntos que nos permitan estar ahí arriba donde estamos Héctor Alberto Pérez Landa de Unánimo Deportes también mucho gusto en verte retomando lo que decía Marcelino y hoy que hay tres técnicos mexicanos en la liga que varios como tú han ido a abrir este mercado Centroamérica te da tristeza que en nuestra liga haya tan pocos técnicos mexicanos y que no hay oportunidades para gente que se ha capacitado como tú y cuánto has crecido de lo que hiciste en México como técnico ahora con esta experiencia gracias sigo insistiendo soy feliz donde estoy mi tiempo llegará yo soy una persona que trabaja todos los días cuánto he crecido muchísimo pero en ese crecimiento me ha permitido a mí explorar conocerme todo lo que me he preparado sigo aprendiendo sigo creyendo que está en nosotros los entrenadores yo hablo por mí Héctor Altamirano yo me preparo todos los días intento ser primero una mejor persona después un mejor entrenador para poder dejarles algo a mis equipos yo soy feliz donde estoy Dios dirá la Virgen de Guadalupe donde nos pondrá por ahora yo deseo que 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 podamos seguir construyendo buenos entrenadores y hacer lo que nos corresponde nada más pero insisto soy feliz donde estoy hoy procederemos a las preguntas de manera digital Keishner Gómez Buenas noches Keishner Gómez para ti en Costa Rica lo que ustedes me han hablado es que se me ha explicado en la lateral izquierda que siente que todavía hace falta un jugador como un promovidor a propósito para el que se pueda que no sabe que es el que es el que es el que todavía tiene una pared selectivo que por eso no antes no le colocó ni el acto de Costa Rica bueno nosotros estamos en la búsqueda constante de mejorar el equipo hemos probado muchas veces una línea de cuatro muy plana con los cuatro centrales a veces a perfil cambiado con Axel hoy hemos recuperado a Darryl a Araya ha jugado a Aron al final yo siempre lo he dicho para mí el fútbol se trata obviamente posiciones pero al final son funciones que uno tiene que completar yo me enfoco en trabajar al final trato de que nuestro equipo tenga variantes pero en este cierre vamos a encontrar el once que nos permita competir de una buena manera y seguir peleando y estando allá en el liderato y defenderlo a muerte última pregunta Teletica Radio uno buenas noches hola Eduardo buenas noches en este aspecto de la eliminación de hoy de un club hace 7 goles por uno y la misma participación de otro por ejemplo el italiano clasificando sobre el Toluca ¿cuántos sienten que hay tal diferencia hoy en los clubes poscalicentes y en el aspecto ambiental deben mejorar el club poscalicente para tener más resultados positivos y no también falta diferencia con la que se suele el patrimonio específicamente buena pregunta me parece que debemos de entender que debemos de competir de la misma manera mucha gente podrá hablar que es lo mental que es lo físico que es la calidad es un poco de todo tampoco es como que voy a descubrir el hilo negro me parece que cuando tú logras que tu equipo entienda que hay que competir a nivel físico a nivel mental a nivel dinámico a nivel de calidad creo que podemos seguir avanzando yo lo he dicho y no lo digo por quedar bien yo veo mucha calidad en el fútbol costarricense pero hay que competir de la misma manera creo que el fútbol va por ese camino con los datos con los gps pero hay que saber analizar que buscas en esos datos no simplemente es correr y correr y correr hay que analizar ciertas cosas que cada entrenador le gustará analizar más pero me parece que es un poco de todo desde lo físico lo mental todo creer que podemos competir y a partir de ahí generar esa competitividad con todos los equipos no solamente con los equipos mexicanos sino a nivel internacional te demanda competir a ese nivel de atención de concentración físico mental de todo un poco incluso tácticamente también muchas gracias profesor Héctor Altamirano por ser parte de la CONCACAF Champions gracias gracias a todos para que nos acompañe de la CONCACAF a la CONCACAF de la CONCACAF